Cada año, 8 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos. Según el Programa Ambiental del Caribe de la ONU Medio Ambiente, estima que en el 2050 el peso de los plásticos en el océano será mayor que el de todos los peces. En Oriflame, queremos hacer la diferencia y generar un cambio. Por ello, desde el 2011 empezamos a sustituir al plástico virgen por un plástico reciclado post-consumo, logrando usar siempre más plástico reciclado en nuestros envases de la línea Love Nature. En el 2015, eliminamos todas las micropartículas de plástico de los exfoliantes. Desde el 2017, rediseñamos nuestras formulaciones de productos de enjuague para que sean biodegradables y cuiden a nuestros peces y corales. En el 2019, reciclamos 6 millones de botellas PET para usarlos en los forros de bolsas y bufandas confeccionadas con hasta 40% de fibra de plástico reciclado. Y en 2020 lanzamos Butonicals, la primera línea Oriflame con ingredientes naturales y fórmulas sustentables, desarrollada con nuestra filosofía eficaz y responsable. Y este año, lanzamos el nuevo shampoo sólido, para que tengas una alternativa sin plástico. Crear el cambio empieza por ti. Porque tu océano también es el nuestro, juntos podemos hacer la diferencia. Desde hoy, invita al cambio. Un cambio de estilo de vida, usando productos que aman tanto la naturaleza y los océanos como a tu piel. Un cambio que se contagia cuando invitas a otros a probar y sumarse a Oriflame. Un cambio hacia un consumo más responsable y consciente. Un cambio que empieza por ti. Hazlo por ti. Hazlo por todos. Hashtag invita al cambio. Invita al cambio.